El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, adelantó el término de la vacancia legislativa y convocó al Pleno para este próximo lunes a una sesión extraordinaria con el fin de integrar las 13 comisiones especializadas. Jorge Escález, Asambleísta Nacional por la Oposición por el MPD, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. El presidente de la Asamblea dijo que país y sus aliados tienen 63 votos y que por ende deberían estar en 6 comisiones. ¿Qué dicen ustedes? A ver, nosotros creemos, buenos días, nosotros creemos que debe tener presente el presidente de la Asamblea varios criterios para la conformación de las comisiones. Uno, que todos los asambleístas tenemos derecho de estar en todas las comisiones. Dos, debería analizarse el perfil, la especialidad de los asambleístas con el propósito de que puedan producir en mejores términos en cuanto se refiere a elevar la calidad de las leyes. Y en tercer lugar, todas las comisiones deben tramitar leyes. Y así como está planteando país concentrarse en 6 comisiones, prácticamente vamos a tener una asamblea a medias. Unos tramitando leyes, trabajando en la función legislativa, produciendo leyes, elaborando informes, y otros que no tendrán nada que hacer. Porque país no permite una integración equilibrada y democrática en la conformación de las comisiones. Fíjese usted, de 48 asambleístas que son país, si hubiera una actitud democrática en la conformación de estas comisiones, le correspondería tener 2 asambleístas en las 12 comisiones permanentes. De tal manera que todas las fuerzas podrían integrarse. Otra postura sería que si tienen el 40% de la asamblea, tengan un proporcional de ese número de presidencias o mayorías dentro de las comisiones. Pero Fernando Cordero dice, con las mayorías, con los aliados, es decir, llegamos a sumar 63. Pero ¿qué pasó en las últimas elecciones legislativas de presidente y vicepresidente? Se evidenció que había 62 por parte de la oposición, y 62 del oficialismo. Lo que pasó es que al final se logró conseguir, como siempre ocurre, ese último voto de quien se vira al final o quien se logra convencer al final. Y Eduardo Paredes, que es el alterno de Washington Cruz, terminó siendo, podríamos decir, ese 63 en la asamblea. Pero él tiene una prohibición, según consta en nuestra Constitución, para los asambleístas y asambleístas y los asambleístas, que no pueden desempeñar ninguna otra función pública o privada ni dedicarse a otras actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo. Y al parecer él es asesor del canciller Ricardo Patiño. Entonces, ¿qué pasa con ese extravoto? Bueno, ese voto es el voto comodín, que en la Ley de Educación Superior también lo hicieron votar y dos veces. Es decir, está acostumbrado el país a aprobar leyes o a tener decisiones de manera fraudulenta, virando votos o haciendo actuar a este señor Paredes, escondiendo a asambleístas principales, como ha ocurrido porque hasta ahora no aparece Washington Cruz, no hay explicaciones, y violentando lo que dice la Constitución y la ley. Eso es lo que le caracteriza al país, es decir, reproduce las viejas prácticas de la partidocracia, comprando votos, entregando cargos, embajadas, en definitiva, entregando asignaciones presupuestarias. Pero va a ser algo de la oposición sobre este caso en particular, es decir, porque ya pasó y de ahí, ¿qué habrá pasado? Es decir, poco se ha hecho. ¿Se va a pedir que se investigue si podría actuar? ¿Si podía haber actuado el asambleísta Eduardo Paredes porque estaba cumpliendo otra función? ¿Que se compruebe si es que estaba cumpliendo otra función? ¿O es que muchos de los asambleístas tienen a sus asesores también trabajando en otras cosas y por eso prefieren quedarse callados? Porque ¿por qué no hacen nada? Fíjese que nosotros, como MPD, yo presenté en su momento frente a la irregularidad de Eduardo Paredes en la elección, en la aprobación de la ley de educación superior en la Fiscalía. Y mire usted, ahí está atrasado, represado ese trámite. No tiene la misma celeridad con la que sí cuenta Rafael Correa en los juicios para ganar dinero a lo fácil. Entonces es evidente que la justicia tampoco da paso. Solamente la denuncia, la acción popular hará retroceder este tipo de mañoserías, este tipo de trampas con las que juega y actúa siempre el país. Entonces nos quedamos en que hay 62 votos del oficialismo y de la oposición pero que el oficialismo con aliados ha logrado conseguir los 63 y quizás pueda volver a ocurrir. ¿Qué espera entonces la oposición en cuanto a las comisiones claves que son las que más en disputa están como es la de fiscalización? Si todas las fuerzas de la Asamblea hacen una distribución adecuada de sus asambleístas, yo creo que el país va a tener dificultad en la designación de las presidencias de las comisiones. ¿Por qué? Porque fíjese, ustedes están planteando algunas comisiones conformadas por nueve asambleístas. No les alcanza definitivamente ni siquiera para cumplir el ofrecimiento con sus aliados que les han entregado, que ya les dijeron para designarlo al Corcho Cordero o a los dos vicepresidentes, tendrían ellos presidentes o vicepresidentes de la presidencia de las comisiones. Es decir, si hay una distribución adecuada de todas las fuerzas de la oposición en la conformación de las comisiones, obviamente se podría tener otras comisiones bajo el control de la dirección que no sea de alianza país. Pero más allá de eso, lo que preocupa, y nos debe preocupar a la inmensa mayoría ecuatoriana, es que por qué país quiere concentrarse solo en seis comisiones, fíjese usted, derecho a los trabajadores y seguridad social. En esta nueva etapa se tiene que aprobar las reformas a la ley de seguridad social. Y mencionan a Cernarda Fernández a la presidencia. Mencionan a Cernarda Fernández y resulta que Correa en su momento dijo que no es necesario seguir aportando el 40% del aporte patronal para las jubilaciones. Mire usted que en su momento sigue teniendo alías como caja chica. Eso se debe terminar. Y es la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. ¿Qué es una comisión? La otra es la de régimen económico y tributario. Quieren pasar a como dé lugar la novena reforma tributaria. Es decir, quieren meterle la mano al bolsillo de todos los ecuatorianos con más impuestos. Quieren la Comisión de Soberanía Alimentaria con el propósito de mantener la privatización del agua y beneficiar a las grandes transnacionales mineras porque en este año se ejecutan todos los convenios mineros, que significa un saqueo de nuestros recursos metálicos. También está la de justicia. También está la de justicia para profundizar todo el proyecto autoritario, para profundizar la criminalización de la lucha social y ahora también de la opinión. Para eso el país quiere concentrar el grueso de asambleístas en seis comisiones, anulando el papel de la Asamblea. Bueno, pero ante ese panorama, ¿qué le queda hacer a la oposición cuando hay todavía ciertos votos en disputa? Por ejemplo, el de Alfredo Ortiz. ¿Qué dijo Alfredo Ortiz? Que llegó a conversar con el presidente de la República que el presidente no había aceptado una propuesta de quitarle el cargo a la ministra de Ambiente porque decía que era una de sus diosas del Olimpo. Luego el secretario de Comunicación salió a decir que eso era una mentira, que no había conversado con el presidente. Pero hoy por hoy, por ejemplo, votos como el de Alfredo Ortiz, no se sabe hacia dónde se van a inclinar. Bueno, ojalá que Alfredo Ortiz reflexione y pueda permitir una distribución o pueda permitir una democratización en la integración de las comisiones. De igual manera, Washington Cruz, que se presente, que dé la cara y en la medida que ellos puedan actuar de manera libre, sin presión, sin chistaje. ¿Otana no sabe nada de Washington Cruz? Porque estuvieron con él un día antes de que se dé la administración. Se lo ha tragado la tierra. Pero estuvieron con él un día antes de que... Yo estuve al lado de él, conversamos con él, mantenía su posición firme y de un momento a otro lo desaparecieron. Es obvio entonces que ahí funcionó la maquinaria del Ejecutivo que días antes dijo que estaba dispuesto a entregar asignaciones presupuestarias al puro estilo de la partidocracia. Es decir, ahí se compran y se vende conciencia al puro estilo de la partidocracia o como son cualquier mercado. Hay que recordar siempre que en el artículo 127 de la Constitución dice que está prohibido ofrecer, tramitar o recibir o administrar recursos del presupuesto general del Estado. Cierro con esto. Ayer se anunció que hay esta asamblea móvil, este tráiler, esta especie de bus que va a estar recorriendo todo el país, una inversión aparentemente de unos 200 mil dólares. ¿Es necesario eso? Vea, sobre lo que usted dijo, yo he presentado como lo que le me pedí una confesión judicial precisamente para que el Presidente de la República diga públicamente quiénes fueron los asambleístas cuando él en una sabatina dijo que se le acercaron a pedir asignaciones presupuestarias a cambio de tener mayoría. Y que no quiso dar nombres. Sobre las imágenes que estábamos viendo de la asamblea móvil. Es innecesario. Es gastos que no se compadecen frente a la necesidad que tiene la asamblea en su momento. Para poner un ejemplo, Correa pegó el grito al cielo cuando se pretendían ampliar las comisiones para darles una respuesta a la ciudadanía. Es decir, ¿qué hace o qué dice el Poder Legislativo frente a la inseguridad? Sí, pero ¿qué justificaría el que compren algo así? Es decir, ¿no vaya a ser que sirva para estar difundiendo los acuerdos con las provincias que logran dentro de la asamblea? Porque además eso está prohibido en ese sentido. ¿Para qué es necesario? Para pretender defender una mayoría antiética y moral que se está construyendo en la Asamblea Nacional en función de la cumplimenta de votos. Es decir, para defender leyes que atentan a los derechos de los trabajadores, la juventud de los pueblos del Ecuador. Es decir, para estar al servicio de los intereses de la política del correísmo. Es decir, será un instrumento más para injuriar, para chantajear, para perseguir, para calumniar a aquellos que piensan diferente al correísmo. Esa es la posición de un asambleísta de oposición por el MPD acompañándonos esta mañana en contacto directo.